Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo 73 en el desafío 20 años. Inicio con los integrantes conversando en sus casas sobre el más reciente desafío a muerte, la atención se centra de inmediato en Dickson y Joifer, quienes recuerdan el gran carisma que caracterizaba a Archdu, el ex capitán de la casa beta. Alejo por su parte aprovecha un momento de relajación en Omega para decirle a Natalia que se ha dejado llevar por sus sentimientos dentro del desafío y asegura que él ha logrado avanzar en la competencia, dado que no se ha dejado afectar por la salida de ningún compañero. Además le explica que es muy probable que al salir del reality, Kevin retome su vida. Con la llegada de un nuevo día, Alejo y Santi abren sus corazones en la escuadra rosada y revelan que ya habían tenido la oportunidad de conocerse cuando tenían 12 y 14 años respectivamente y se conocieron para un torneo de fútbol donde tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. Mientras tanto, en beta afirman que regresó el capitán original del grupo con la salida de Arandu. Es allí mismo cuando Kevin aprovecha para señalar que contrario a lo que ocurre con Alejo, no quiere imponer su voluntad en el desafío, sino que planea darle participación a cada uno de sus miembros. Momentos previos a la prueba, Andrea Cerna les comunica a los equipos, Beta y Omega, que el arriendo sube a 28 millones de pesos y que se empezará en este nuevo ciclo a sentenciar a los hombres. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Beta y Omega lucharon en el box amarillo por la comida, ya que ellos saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Recordemos que en el box amarillo se juegan a las pruebas estilo militar. Dos hombres y dos mujeres por equipo. Para ganar la prueba se requirió resistencia, fuerza y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega. Gracias por ver el video.